Oración de la Mujer Embarazada Padre nuestro que estás en los cielos, heme aquí que llevo en mi seno a un niño pequeñito, débil y vulnerable. Que ya va transformando todo mi cuerpo y mi corazón. Gracias por habermelo confiado. Gracias por permitirme acogerlo como María acogió a Jesús en el día de la Anunciación. Gracias por permitirme acogerlo como mi madre me acogió cuando descubrió mi presencia en lo más íntimo de sí misma. Padre bueno que nos amas, estoy maravillada ante esta vida tan secreta y palpitante, tan frágil y llena de promesas. Gracias por haberme dado los ojos del corazón que me permiten desde ahora ver a mi hijo cuando todavía no es visible. Padre lleno de bondad, Ayúdame a hacer cada día lo que puedo hacer, para que este pequeñito sea feliz. Te pido, Padre de todas las gracias, poder transmitir a este hijo toda la fe, toda la esperanza, todo el amor que llevo en mi corazón. Mi hijo, antes que nada, es tuyo. Te pido, Padre, mantenernos bajo tu protección, ahora y por siempre. Amén. Oración para sanar al bebé de maldiciones heredadas Padre Celestial, Te alabo y agradezco por permitir esta nueva vida y por formar a esta nueva criatura a tu imagen y semejanza. Envía a tu Espíritu Santo e ilumina mi útero. Llénale con tu luz, poder, majestad y gloria. Así como hiciste en el vientre materno de María para engendrar a Jesús. Señor Jesucristo, ven con tu amor y tu infinita misericordia. Derrama tu gracia sobre este bebé. Remueve cualquier negatividad que pueda haber transmitido consciente o inconscientemente. Así como cualquier rechazo. Si en algún momento pensé en abortarlo, renuncio ahora. Lávame de toda y cualquier herencia de maldición que haya de nuestros antepasados. Cualquier enfermedad genética o transmitida por infección. Cualquier deformidad. Todo tipo de vicio que pueda heredar de nosotros sus padres. Lava a este bebé con tu preciosa sangre y llénale con tu Espíritu Santo y tu verdad. Desde ahora te lo consagro. Pidiendo que le bautices en tu Santo Espíritu y que su vida sea fecunda en tu infinito amor. Lava con tu preciosísima sangre toda contaminación que venga del ocultismo, de maldiciones, del espiritismo, de comidas o bebidas consagradas. Sé que fue el Espíritu Santo quien lo fecundó en mi seno. Y sé que Él es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Por eso te estoy suplicando. María, Madre de Jesús, ven y enséñame a cuidar a este niño como cuidaste de Jesús en tu vientre materno. Envía, Señor, a tus ángeles para que intercedan por esta criatura ante cada persona de la Santísima Trinidad. Gracias, Padre, por esta linda criatura. Gracias, Espíritu Santo, por inundar de gracias a esta criatura. Gracias, Jesús, por cuidar a esta criatura. A todos os la entrego. Que Él honra y glorifique a Dios ahora y por toda la eternidad. Amén. Aleluya. Amén. Oración a la Señora de la Dulce Espera María de la Dulce Espera De los sueños tiernos y la esperanza larga Bendigo tu maternidad divina Maravilla de Dios En tu cuerpo de mujer Desde hace un tiempo yo también espero un hijo del amor Siento que todo se transforma en mí Y una nueva vida teje Dios en mis entrañas Te la ofrezco ya con todos los cuidados Con todos los temores Con toda la ternura Y la esperanza de este tiempo lindo que el Señor me da María de la Dulce Espera Haz que en esta espera de las nueve lunas Sienta la dulzura de parecerme a ti Acompáñame Acompáñame Fortaléceme Que al llegar el tiempo de decir Ya nace Pueda ofrecerte como regalo nuevo El primer llanto de mi bebé nacido Y mi gozo grande de mamá feliz Amén 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 Gracias por ver el video.